¿Cómo están? Yo soy Amancay González, tengo 28 años. Soy campeona nacional en salto de longitud, estoy terminando maestría en marketing integral y bueno, les vengo a traer tips importantes para tu vida cotidiana de seguridad para que puedas estar tranquila cuando transitas por la calle. Recuerda que el agresor identifica a su víctima minutos antes del ataque. Tienes que mantener la espalda recta y mirar a tu alrededor. Siempre lleva algo entre las manos, por ejemplo una llave, y utilízala de esta manera. Ubica tu zona de seguridad, puede ser una tienda, un grupo de personas o inclusive tu coche. Recuerda que tu mejor opción de seguridad está en Cabify. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!